Ahí estaba en la esquina Como un sueño de hierba mística Ahí estaba bailando y flotando en el aire Como un sueño de hierba mística Y con mi mano apunte a todo centro de tu corazón Y un suave esfrendo nos lleno Flores mágicas Aquí pasan los días repletos de expendor Como un sueño de hierba mística Hay relojes que marcan sus horas al revés Tú eres el país de la hierba mística Y con mi mano apunte a todo centro de tu corazón Y un suave esfrendo nos lleno Flores mágicas Herba mística No me gustó verte correr eternamente Con los ojos de margaritas Me gusta verte correr por los campos Mientras bailo sobre la guerra Yerba mística Flores mágicas Me gusta verte correr eternamente Con los ojos de margaritas Me gusta verte correr lentamente Por los campos rojos de Marte Me gusta verte correr eternamente Con los ojos de margaritas Me gusta verte correr lentamente Con los campos rojos de Marte Me gusta verte correr eternamente Con los ojos de margaritas Aquí pasan los días de tan errores Con los campos rojos de Marte Me gusta verte correr eternamente Con los ojos de margaritas Me gusta verte correr eternamente Con los campos rojos de Marte Me gusta verte correr eternamente Con los campos rojos de Marte Con los campos rojos de Marte